El exorcista es como ver a Dios y al diablo jugar un juego de ajedrez Dirigida por William Friedkin De un guion adaptado por William Peter Blatty De su novela homónima publicada en 1971 Con un elenco compuesto de Ellen Burstein Max von Sydow Quien ha salido en tantas películas que es ridículo Jason Miller Quien me recordó a Rocky o mejor dicho Rocky me recordó al padre Caras Ya que esta película salió tres años antes Y Linda Blair Todos recordamos las escenas icónicas de esta película Mismas que ocurren después de la segunda mitad Ya que el exorcista ha poseído la conciencia popular Y en parte también Scary Movie que la parodia No por nada esta película sigue siendo considerada un clásico Y una de las seis películas de horror nominadas a los Oscars en la historia Lo que la mayoría no recuerda del exorcista es como la primera mitad está estructurada magistralmente Y es como si vieras dos trenes que están a punto de estrellarse Uno siendo la historia de Chris, la mamá de Regan Y el otro siendo la historia del padre Caras Las capas de profundidad que tienen estos personajes es genial Y tenemos este contraste entre el padre Caras y su vida Con un voto de humildad, con un voto de pobreza Pero sin dejar de tener problemas personales Versus esta vida un poquito más opulente de la actriz Chris Que es la mamá de Regan Que ya tiene sirvienta, tiene secretaria Pero a la misma vez también tiene un problema Y este filme se va bien profundo en estos dos aspectos Antes de que ellos se encuentren Quizás mi única queja es que el padre Caras es un fanático del cine Y la primera vez que lo vemos es durante la filmación de una de las películas de Chris Y después cuando se reencuentran para discutir el caso de Regan No hay un momento de ligereza en donde él le hable que es fanático Y la razón por la que me choca es porque A mitad de película entra un detective que tiene ese momento Cuando es el padre Caras quien claramente era el que debía tenerlo Pero fuera de eso creo que estos personajes fueron exquisitamente elaborados Ya que uno siente que ellos tienen una vida antes de esta película Durante y algunos después Para los estándares de hoy en día El exorcista no da miedo No es un filme que te va a matar de la tensión Como pasó en el 73 cuando salió Para nada ¿Por qué? Porque es gracias al exorcista que se empujaron muchas barreras en el maquillaje O sea, el maquillaje de esta película Me imagino que para el 73 fue aterrador O sea, ver la degradación física de Regan Debe ser horrible Y todavía lo sigue siendo en el contexto del filme Y si bien esta es una película que no asusta Para los estándares de hoy en día Que son un poco más morbosos y un poco más gráficos Hay partes del exorcista que siguen siendo horroríficas y terroríficas En especial ahora yo con 30 años Las partes que más me impactan son cuando Chris está llevando a Regan a hacerse sin número de examen médico Y no encuentran la causa Imagínate tú tener un hijo con una enfermedad y lo llevas al hospital Y le hacen exámenes, muchos de ellos dolorosos Y aunque tú tengas todo el dinero del mundo No encuentran la causa De... ¿Verdad? Por la que está enferma y por la que está sufriendo Y ese aspecto del filme Siempre Siempre Va a ser horrorífico Horrorífico Y por otra parte Tenemos el personaje del Padre Caras Que uno pensaría que es una figura religiosa Pero no Él es alguien bien objetivo Y pone primero La ciencia Por encima de la espiritualidad Ya que él es un psiquiatra Él es el psiquiatra de la iglesia Eso es una de las cosas que yo no recordaba Porque si bien yo recuerdo ¿Verdad? Todos estos momentos icónicos Y de el Director Cut También recuerdo cuando Regan Sale bajando por las escaleras Que la vi en el cine Cuando la reestrenaron Al principio de los 2000 Y aquí va a salir El Exorcista de Beginning Pero Honestamente Yo prefiero el Theatrical Cut Además de estos temas De la fe contra la ciencia También hay connotaciones De abuso sexual Hay connotaciones De verdad De las mujeres creciendo De convirtiéndose en una mujer La menstruación Etcétera Los cambios hormonales Que ocurren en una mujer Esta es una película Con muchas capas Que posiblemente A mí me están pasando mil cosas Por encima de la cabeza Que no estoy ¿Verdad? Logrando entender Porque A lo largo de los años Desde que la vi por primera vez Al principio de los 2000 Hasta el día de hoy Cada vez que la veo Le encuentro más profundidad Y es eso lo que la hace Una película timeless Yo me he recordado Que en la película Vi un asesinato Fuera de las muertes Finales Hay un asesinato Y Hay una profundidad En ese asesinato A pesar de que no me encanta El personaje del detective Pero le añade Más capas A la historia Y algo que me encantó De la escena Entre Chris y el detective Es cuando Él le dice que es fanático De ella Como El personaje cambia Y se convierte En la actriz Que le habla a sus fans Y una de las cosas Que más amé De esta película Aunque la considero Un slow burn Es que La paga El payout Es Más que suficiente Es más de lo que uno Puede pedir Porque La película empieza Con los primeros 10 minutos En Irak Con el padre Merrin En donde Básicamente no pasa mucho En el contexto De la historia principal Pero esos 10 minutos Son vitales Para que cuando El padre Merrin Salga al final Uno entienda La importancia De este personaje ¿Por qué? Porque una vez Esos 10 minutos pasan Brincamos A nuestra historia principal La fotografía De esta película Es fenomenal Tenemos imágenes Mega icónicas Tenemos Momentos Uno tras otro Especialmente Lo que son los paisajes Y los establishing shots Y los panoramic shots Están en la madre La edición Muy buena La música Icónica nuevamente Ese tema principal Que ni siquiera sale En momentos de horror Muchas veces sale Cuando los personajes Están caminando Y por cierto Claramente John Carpenter Quería capturar Esta escena Cuando hizo Halloween Un mega nispique Que tengo sobre la película Es Algunas de sus transiciones Específicamente Este principio Tras el padre Merrin Ver la estatua de Pasuzu Hay un fade out A un paisaje Y después hay un fade out A la ciudad Back to back Súper rápido Esa transición No me gustó para nada Y que cuando gira la cabeza A 180 grados Se ve bien fake Pero esos son nispiques De mi parte Porque The Exorcist Sigue siendo Un clásico De clásicos Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una A Plus Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias!